Hola mis flusitos y flusitas, bienvenidos a nuestro nuevo canal, Las Chicas Plus, esperemos le gusten nuestros videos y nos apoyen siempre, suscríbanse, queremos muchos suscriptores ahí. Bueno, para las personas que no conocen aquí a las muchachas, las voy a presentar, este es un nuevo canal que se llama Chicas Plus. Bueno, por aquí tenemos a Jocelyn, Natalia, Iris, Angela, Heidi, Roxana y detrás de cámara su servidora Stephanie. Ahí estamos y entonces aquí les vamos a dar unos videitos muy bonitos, va a ser así series, nosotros venimos también de El Salvador Plus para las personas que no conocen y están comenzando a ver este video, váyanse ahí a El Salvador Plus y también suscríbanse por favor y bueno, les vamos a explicar de qué se va a tratar este canal. Ya, bueno, como ven solo hay chicas, entonces de eso se trata, entonces solo integrantes, solo mujeres, no quiere decir que solo las mujeres las van a ver, sino que las van a ver en nuestros videos, que nos den sus likes, que compartan nuestros videos, de verdad que les vamos a agradecer muchísimo, nosotros estamos emocionadas, estamos en blanco, pero espero de que siempre estén ahí pendientes de nuestros videos, pero tampoco, que no por ver nuestros videos nos van a ver a todos los canales, por favor, suscríbanse. Ahí ven a los amigos también que suscríbanse a Chica Plus, amigos, familia, primos, tíos, a todos. Esperamos que los videos que nosotros hagamos les agraden porque tratamos de, vamos a tratar de hacer cosas más diferentes, de variar bastante para ayudar a algunas personas con el poco que nosotros sabemos. Bueno, lo que nosotros hemos aprendido también por medio de internet. Y también no quiero decir de que nosotros, solo porque no estamos ahorita en videos de Plus, nosotros seguimos siendo las mismas, vamos a ser las mismas, y siempre con el respeto que ustedes se merecen ahí para que los videos sean sanos para niños, adolescentes, jóvenes, adolescentes, todo. Entonces ahí estamos siempre. Así es, y vamos a aclarar que si nos ven a los chicos, porque este canal es de chicas, ¿verdad? Entonces los muchachos, ustedes saben de que ellos trabajan ahí, cultivan, entonces ellos no tienen mucho tiempo. Nosotros tenemos mucho. Tampoco quiero decir que nosotras, las muchachas, no pasemos nada en las casas, pero vamos a tratar de ahí, de hacer videitos aquí, tal vez no se van a subir muchos videos así, ¿verdad? No, no lo sé aún, depende de cómo, cómo nos organicemos con el tiempo. Y también para los que no nos conocen, nosotros, nosotras, ya me quedé, somos de campo, orgullosamente de campo, ¿no? Entonces vamos a mostrar también un poco del campo, vamos a, no solo vamos a estar encerrados, sino que vamos a dar ahí mostrándoles. Vamos a hacer caminatas solo de chicas, ¿verdad? Tienen muchas sorpresas. Así es. Bueno, pues ahí les dejamos un poquito del contenido de nuestro canal, y ahora les vamos a hacer unos videitos ahí, esperamos que les guste y nos apoyen siempre, por favor. Y también decirles ahí que no porque estemos en este canal, no vamos a grabar en el plus. Claro que no, siempre el plus de corazón. Ahí vamos a estar siempre grabando junto con los muchachos, este, las tías, todo, vamos a estar juntos, solo que en este canal solo nos van a ver a nosotros. Solo vamos a grabar nosotras. Pero no quiere decir que vamos a descuidarnos de El Salvador Cruz. No, ahí vamos a organizar el tiempo para... Tenemos doble... Doble... Eh... Preocupación. Doble top five. No, hoy sea más tan entretenido. Hoy sea muy ocupada. Ah, muy ocupada. Muy ocupada. Más ocupada. Y que como dice que nuestras ocupaciones son para ustedes. Exacto, nuestro tiempo lo estamos dedicando a cada uno de ustedes. Ajá, y también esperamos, lo hacemos de corazón, esperando que a ustedes les guste. Y esperamos que siempre nos estén apoyando ahí. Y el plus, por favor. Los dos canales, por favor. El Salvador Plus. Sí, sí. Ese está más bonito sin nombre. Sí, la verdad. Así que ahí está la invitación, que se suscriban a nuestro canal, por favor. Esperamos que les guste nuestro contenido. Ahí vamos a hacer caminatas, que vamos a hacer también recetas. Ahí no se los pierdan porque va a haber variedad de todo. Sí, y quién sabe más de alguna vez empezamos a hacer el video, digamos. Y ya no se la va a hacer en la casa, Roxana, Heidi, Angela. Así de una por una, o sea, no específicamente vamos a estar todas. Ah, sí, hambre. ¡Pero viene el problema! Ahí no puedo hacer los videos de ustedes. Ahí Roxana dijo que el sueño de ella es hacer un video con la cámara frontal. Sí, se lo vamos a cumplir. Y yo, ya se graba sola. Yo me grabamos sola. Sí, por ahí vemos unos videitos de ella. No, sí, ella agarró mi teléfono hace unos días y se empezó a grabar, empezó a hablar. Y después yo estaba viendo el video y le habían quedado bastante bonito. ¿Qué tiene eso? Se desenvuelve bien esa persona también. Bueno, y otra cosa, como, bueno, ahorita me imagino que han de haber personas que no nos conocen. Vamos a aclarar algo. Las hermanas, las primas, así, ¿cómo estamos aquí? Bueno, vamos a comenzar por aquí, con Jocelyn. Ella es hermana de Natalia. Prima de todos. Prima de todos. Y somos primos de Ender. Ahora Iris es hermana con... Roxana. Roxana. Conmigo. Somos primas. De todas. Angela es hermana de unos muchachos. Que no están aquí. Pero soy prima de todas ellas. Ella es Heidi. Soy hermana de una. No, igual, yo no tengo hermana, pero todas nosotros somos primas. Somos primas, la verdad que sí. Y yo también soy prima de todas ellas. Gracias a Dios la soy hermana. No, gracias, por la bendita gracia de Dios. Así está. Así que solo hay... Ahí ellas dos son hermanas. Ella. Y ellas son hermanas. Igual siempre el conjunto de familia. Así es. Pues ahí está. Y entonces les vamos a dar el inicio de qué es lo que vamos a hacer este día. Vamos a jugar el condolero. Ajá. A ver quién se logra el condolero. ¿Va? Aquí me encuentro. Sí, la verdad que sí. Es una nota. Es inevitable. Antes de iniciar este video nos pusimos bien nerviosos y nunca comenzamos. O sea, es que... Nervio es emoción y alegría también a la vez. Porque, o sea, no es porque estamos frente a una cámara, sino que porque ya es otro contenido. Ajá, es diferente. No, es que hay nuevas experiencias. Y que también que, o sea, se va a sentir esa emoción cuando poco a poco vamos a ir creciendo con los suscriptores. Ah, qué emoción. Y vamos a celebrar los suscriptores. Y vamos a celebrar los suscriptores. También. Vamos a celebrar el día de chicas. Claro, vamos a poder ver hombres y chicas. Ajá. Y mira, es que la vamos a poner la foto al pasaje. Sí. No, no van a... Hablamos. Hablamos. Ah, pues sí. Bla, 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 bla. Ahí se va a tratar el suscriptor. Ahora, el video de este día se va a tratar de... Tatatatán. Tatatatán. ¿Quién lo dice? Yo creo que la cámara... No. ¿De qué? Se... Se... Se encarga. Se encarga. Va a conseguir la serie. Va a mentir. Es quien toma más agua y le van a dar baño más rápido. A quien vaya más rápido... Ya porque ella va a ganar. Por eso. Ya. Ya. Quien toma más rápido, pierde. Y el que se quede de último se gana 3 millones. Yo lo voy a dar. Vale. 12 millones. De bocacias. Bueno, entonces, este día vamos a hacer... Un tutorial de... De... Ma... 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 Con un toque de un peinadito. Pero esperamos que no solo mujeres vean esta pequeña serie, sino que también los hombres nos estén apoyando allí y que... Necesitamos el apoyo. Ajá. No solo de mujeres, sino que también los hombres y que estén esperando allí también a ver cómo quedamos todos. Para que se distraigan. Sí. Y que como sea que nosotros no hacemos nada profesional. Ajá. Y no que improvisamos. Ajá. Así es. Nosotros solamente nos guiamos ahí con algunos tutoriales también. Casi no. Casi no. Sí. Más Jocelyn ahí. Que es la que le gusta mucho lo de maquillaje. Ajá. Ajá. Créanme lo de maquillaje. Ah, sí es cierto. ¿Qué podemos hacer? Ajá. Este... Alguna idea que tenga ahí que... Que podamos hacer. Ajá. 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 a ser el maestro dice he leído muchos ¿qué? muchos poemas, ¿no? muchos refranes poesía, ando bien poética ahora no sé qué me pasó, pero ando poética bueno, entonces muchachas, sí en el siguiente video no se lo pierdan y ahí estuvo la presentación de cada una de ellas de chicas plus y que conste que este canal era antes llamado Plus Mundo así que para todas las personas ¿qué pasó con Plus Mundo? pues este es, pero solo que hoy vinieron a invadir las chicas plus y se le cambió el nombre así es así que es mal que de este canal, sí tal vez algún día, sí, invitamos a los muchachos no, no vamos a pensar ¿de vez en cuando? no, solo cuando necesitemos algo pesado no, yo puedo bueno, entonces vamos a regresar en el siguiente video con el tutorial no se lo pierdan no se lo pierdan Gracias.